¡Es Halloween, niños! La época del año perfecta para analizar una peli de miedo. Y para esta selecta ocasión os tengo preparada la crítica de una obra del maestro del horror. Olvidaos de Wisecraven, John Carpenter, Dick Barker o Stephen King. ¡No! Esos son burdos aficionados comparados con este hombre. ¡Uva Ball! No me negaréis que es verdad. Pero una de sus películas es un auténtico horror. Bueno, él las llama películas, yo las llamo diarreas mentales. El caso es que la bestia negra de las adaptaciones de videojuegos siempre ha presumido de todas las aberraciones que ha parecido su mente excepto de una, que será nuestro objeto de análisis. Preparaos para cagaros de espanto. Porque si todos los aportos de la naturaleza que ha dirigido Uva Ball le han parecido perfectos y este no, debe ser la mayor mierda que ha cagado jamás. ¡Ja, ja, 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 ja! La trama nos cuenta la... Un segundo. Que es que tenía un flemón. La trama nos cuenta la historia de un grupo de chavales que van a un megafiesto en una isla desierta. Como los muy tarugos pierden el ferry que les tenía que llevar a la isla, contratan un barco en el puerto propiedad del capitán Pescanova y su grumete. Cuando llegan, se encuentran con que la dichosa isla está habitada por un grupo de zombies que no se ha tomado bien el escándalo que estaban montando los canis con la fiesta. Los chavales, junto con los supervivientes de la masacre, el capitán Pescanova y una poli que le persigue, intentarán escapar de la isla o morir en el intento. Como veis, la película tiene una fidelidad absoluta con el juego. ¿Recordáis ese House of the Dead protagonizado por un grupo de niñatos borrachos y pastilleros que van a pasar un finde de sexo, drogas y música de Thunderdome a una isla y acaban luchando por su supervivencia contra un grupo de zombies? Sí, yo tampoco lo recuerdo. ¡Porque no existe! ¿Qué coño le pasa a esta gente? ¿Tan difícil es adaptar la historia de un videojuego? House of the Dead no es como Super Mario Bros. No es una empanada mental de setas, cupas, plantas carnívoras y rarezas varias. Va de un grupo de agentes del gobierno que luchan contra zombies. ¡Así de sencillo! Pero nooo, tenían que ponerse originales y sacarse de la manga la típica historia de universitarios enfrentados a zombies. ¿Sabéis cuál es la razón de este cambio? Pues que en realidad, como se descubre al final de la película, es la precuela del primer videojuego. El apellido del prota es Kurien, el malo del primer House of the Dead. Pero en ese caso, ¿por qué no llamar a la película House of the Dead The Beginning? O House of the Dead Prologue. O Episodio Cero. O cualquiera de esos nombres vistos hasta la sociedad. Tenemos el primer problema de las adaptaciones de videojuegos. Nulo parecido con el material original. Con adaptación ya vemos que no vale un churro. Pero todavía podría salvarse como película si contara con escenas guapas, un plantel de personajes chulo o un desarrollo interesante. Creo que vais viendo a dónde quiero llegar. ¿Sí? Falla en cada uno de esos aspectos de forma miserable. Los personajes son más planos que un folio y son tópicos andantes del género de terror. Tenemos a la rubia pija sin cerebro. Su novio fiestero que piensa con la punta del capullo. El amigo del novio, un guapero que no sabe hacer la O con un canuto. La amiga negra que es peor que un cero a la izquierda. La tipa jamona que aparte de estar más buena que el pan de bien es la única inteligente del grupo. ¿Habéis visto este libro? Parece muy antiguo. Quizá nos ayude. Bueno, medio inteligente. El capitán del barco dura hasta las trancas que no se inmutan de nada. La asiática que sabe arte en marciales. Vamos, el equipo al completo. Pero por si no fueran bastante los topicazos, encima tenemos situaciones que bordean lo absurdo. Por ejemplo, en esta escena llegan los chavales a la fiesta. Se lo encuentran todo patas arriba y completamente vacío de gente. ¿Cuál es la reacción del grupito? Tenemos todo esto para pasarnos la noche bailando y yo pienso aprovecharlo. Exacto. Se la trae floja incluso cuando encuentra una camiseta salpicada de sangre. O mi parte favorita. Cuando el prota, un supuesto estudiante de medicina, se encuentra con el malo y le suelta lo siguiente. ¿Sangre que hemos visto? ¿Todas esas criaturas? ¿Las has creado para poder ser inmortal? ¿Por qué? Pero vamos a ver, hermoso mío, tú eres tonto o te lo haces. ¿De verdad tienes estudios? ¿Para qué va a querer alguien ser inmortal? Anda maloso, ponle las cosas claras. Para ser eterno. Ahí está, ¿para qué si no? De verdad, estás en el mundo porque tiene que haber de todo. De verdad que esta gente es de lo que no hay. Ni siquiera saben actuar, mueren colegas suyos delante de ellos, novias y demás y apenas se inmutan. ¿De dónde los han sacado? ¿De los que rechazaron de gran hermano? Es posible. De todas formas, algo de talento deben tener porque consiguen permanecer serios soltando todas esas paridas de película de serie B. ¿Sabe cómo llaman a esa isla? Isla de la muerte. Yo no voy. No quiero ir, capitán. En esa isla hay espíritus maligno. Por favor, ¿quién ha escrito esta mierda? ¿Un guionista de películas porno? Dicen que el sexo en el campo moda. Vamos a comprobarla. Ay, ¿para qué habré preguntado? Si el guion y estos impresentables no os hacen llorar, de eso se encarga la puesta en escena, con esas increíbles capturas del juego estampadas a lo largo de toda la película. Y los zombies más cutres que se han visto en años. Son capaces de hacer de todo. Saltan, corren, bucean, nadan, escalan, les brillan los ojos en la oscuridad, usan armas, se camuflan... Vamos, un chollo. Estaríamos ante el zombie definitivo si no fuera por su maquillaje de todo a 100 y su... inconsistencia, digamos. Por ejemplo, en alguna secuencia les vemos correr e incluso saltar utilizando trampolines para alcanzar a su presa. Mientras que en otras ocasiones les vemos acercarse a paso de tortuga. ¿Qué pasa? ¿Que de tanto correr se han quedado sin aliento? Parece que los hayan sacado del Resident Evil 5, corriendo y parándose a medio camino para que puedan coserles a balazos. Sobre todo me encanta el método que tienen de matar a sus víctimas. Por avasallamiento. Oye, ¿y qué hacemos para acabar con nuestras presas? Lo digo porque no somos fuertes, ni tenemos armas, ni... ni hostias. Pues agobiarlas. Las agobiamos hasta que se mueran. Aunque parezca mentira, de este despropósito de película se pueden sacar dos cosas positivas. Lo primero son los personajes del Capitán Pescanova y la jamona. Él, interpretado por Jürgen Prochnow, por ser el único que parece hacer un trabajo decente. Bueno, todo decente que puede ser con esos diálogos tan horrendos. Ella, por tres razones. Una, porque es la única que es capaz de razonar medio decentemente. Y las otras dos razones... ¡Saltan a la vista! La segunda cosa positiva es un caso peculiar, porque es al mismo tiempo lo mejor y lo peor de la película. La infame escena del tiroteo. Los chavales deciden que lo mejor es atrincherarse en un caserón para tratar de sobrevivir al ataque de los zombies. Armados con un cargamento que traía el Capitán Pescanova casualmente. Increíble, ¿eh? Cuando van hacia el caserón lo encuentran rodeado de zombies y se produce uno de los espectáculos más bochornosos y lamentables jamás visto. Para daros una idea, imaginaos cómo serían las escenas de acción de Matrix si las hubiera dirigido Michael Bay. Giros y giros alrededor de los personajes hasta hacer potar al pobre espectador. Y un abuso de la cámara lenta que avergonzaría a Zack Snyder. Todo eso acompañado por armas con munición infinita que cambian de un plano a otro, saltos imposibles y música tecno machacona. Esta escena rompe con todo lo que había sido la película hasta ahora, pasando de ser una pésima historia de terror a un festival de balas y explosiones. Da la impresión de que añadieron esta escena en el último momento para intentar salvar la película. No viene a cuento. Entonces, ¿por qué digo que es lo mejor de la película? Porque está tan mal hecha que es imposible no partirte el ojete de risa. Echad un vistazo a cómo se mueven los zombies, no tiene desperdicio. En algunos planos los ves quietos en un rincón sin hacer nada. En otros los ves dar vueltas por ahí sin ningún propósito. Y en otros los ves tan sumamente sobreactuados que no puedes contener las lágrimas. Mirad a ese de ahí, va haciendo espabientos con los brazos como si estuviera espantando moscas. En fin, mi conclusión es que si no es la peor película de historia le queda poco. Es tan pésima que te hace echar de menos al Street Fighter de Van Damme. Como una versión mala de las películas de serie B. Con sus personajes tópicos, sus monstruos cutres y sus desnudos sin venir a cuento. Mi consejo es que cojáis unas pastillas contra el mareo. Tiréis de YouTube para veros la escena del tiroteo y os echéis una risa. Porque el resto no merece la pena. Cualquier cosa que hayáis oído de esta película no es ninguna exageración. Baja profundidades de cutres nunca vistas hasta ahora. Peor que los telefilmes de sobremesa y aburrido que te cagas. Manteneos lejos de ella por vuestro bien y pasad una buena noche de Halloween. ¿Vanación final? ¡Oh, my God! ¡Dispárale! ¿Qué crees que intentaba hacer, gilipollas de mierda? ¡Dispárale!